Fue hace 10 años en Japón. Un terremoto mortal. El 11 de marzo de 2011 la central nuclear de Fukushima Daiichi quedó parcialmente destruida por un tsunami. Desde entonces el gobierno japonés y TEPCO, el operador de la central, pilotan el desmantelamiento de la planta. Ahora tres de los seis reactores están bajo control. Los reactores 4, 5 y 6. La prioridad en las primeras horas consistió en parar los reactores y evitar las emisiones radioactivas vertiendo agua sobre las instalaciones. Desde 2013 el segundo paso ha sido vaciar las piscinas de los reactores de combustible. Una operación que durará aún otros 10 años. El tercer paso es el más delicado. Hay que retirar el combustible nuclear fundido, el corio, de los reactores 1, 2 y 3. El otro gran problema está aquí, en esta instalación creada especialmente para Fukushima donde se gestiona el agua contaminada. Aquí el reactor dañado contiene combustible fundido y hay que enfriarlo permanentemente, así que le echamos agua. El agua contaminada que sale es absorbida por una bomba y enviada a este sistema a LPS y la radiación es prácticamente eliminada, excepto el tritio, para ser finalmente almacenada en tanques. El tritio es una parte de la molécula de agua que tiene una vida media radiactiva muy corta y no se acumula en el cuerpo humano. El agua tratada se almacena en un millar de tanques, pero estarán llenos en 2022. Será necesario evacuar este agua filtrada y se preventen sus opciones. Vaporizarla en el aire o liberarla en el mar, algo que preocupa a los pescadores y agricultores del lugar. Todos los reactores nucleares están autorizados a liberar pequeñas cantidades de radioactividad en el agua y en el aire. Todo ello está sujeto a un control reglamentario. El desmantelamiento de la central de Fukushima no estará terminado antes de 30 o 40 años. Una catástrofe inferior a la que sufrió Chernobyl. Chernobyl, por ejemplo, ha liberado una enorme cantidad de plutonio y americio, así que Chernobyl estará contaminado para siempre. Fukushima es una historia completamente diferente, porque lo que se liberó en Fukushima es básicamente cesio radioactivo. El cesio-137 tiene una vida media de 30 años. Desde 2011, 88.000 residentes han abandonado las zonas evacuadas. Tan solo 14.000 han vuelto a casa.